Fueron cuatro proyectos muy importantes enviados por el Poder Ejecutivo que tienen que ver con la administración del Estado. En primer lugar, la ley de prórroga de la emergencia económica. Por supuesto, estamos en condiciones, estamos en una situación económica muy difícil y que con los anuncios de mi ley, evidentemente, esto se va a profundizar para la provincia y para toda la Argentina. Luego también la modificación de la ley 1180, que es el régimen de contrataciones. La creación, esto es muy importante, la creación de la administración tributaria de la provincia que viene a jerarquizar y a reemplazar a la Dirección General de Rentas dándole mayores y mejores herramientas para cumplir su función. Y después la modificación de la ley de tierras fiscales, que lo que hace es poder permitir a la provincia que pueda ceder, vender tierras para aquellos proyectos de energía renovable. La apuesta que tiene Formosa para las energías renovables, para la energía solar, la energía eólica, la energía térmica, todo tipo de energía renovable, es muy fuerte. Nosotros estamos convencidos de que el medio ambiente debe ser cuidado y Formosa siempre ha sido pionera en ese sentido. Que, bueno, viendo el futuro 2024, lastimosamente no lo vemos muy optimista, pero que sepa la ciudadanía formoseña, que sepa el pueblo formoseño, que el gobernador Infran no va a dejar el modelo formoseño, no va a dejar de trabajar en pos del bienestar del pueblo. A pesar de que vengan momentos difíciles, resistencias, obstáculos, va a continuar buscando la mejoría de la calidad de vida de los formoseños. Gracias. 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 Gracias.